¡Sergio vive! ¡La lucha sigue! ¡La tierra robada! ¡La tierra robada! ¡La tierra robada! Este portón que da el ingreso a esta finca donde el sábado en horas de la madrugada ingresó un grupo de más de 50 indígenas cabecar reclamando el territorio como propio. Hemos preparado una nota sobre la situación que se vive en esta zona del Valle del General. El ingreso de nosotros fue el sábado, la madrugada, regresamos a esta propiedad ejerciendo el derecho que somos como indígenas y como el territorio y que nosotros somos el dueño de esto. Los usurpadores lo han usurpado, pero nosotros nos hemos ya a poner a... como le digo, ya lo que es el derecho de nosotros a defender. Porque, sin embargo, hemos esperado, el gobierno sabe muy bien que él se ha endeudado con nosotros, la cual fue que él quiso quitarnos este territorio. Un grupo de más de 50 indígenas cabecar tomaron la finca ubicada en Los Ángeles de Chinaquichá, en Pérez Celedón, reclamando el territorio como propio y dejando claro que este tema tiene muchos años. Esto no es de un día para hoy que estamos haciendo esto. Esto tiene un proceso. Chinaquichá fue... tiene sus particularidades porque Chinaquichá existió desde el 57 en el primer decreto, que fue el territorio anterior, luego en el 82 fue derrogado y en el 2001 fue otra vez integrado como territorio indígena. En el 57 la extensión de la tierra era 7 mil hectáreas, y luego en el segundo decreto, que fue en el 2001, de 7 mil pasamos a ser 1.100 hectáreas. Como se ve en estas imágenes, este grupo ya hizo algunas estructuras dentro de la propiedad y se mantienen con el portón encadenado y con pancartas, haciendo referencia a sus derechos. Dicen que se mantendrán firmes defendiendo esta causa. ¿No van a abandonar esta finca? ¿Eso es el punto claro en todo esto? No, no lo vamos a abandonar. Como siempre he peleado mi derecho y yo he defendido. Seguro tendrían que sacarnos en una bolsa, pero aquí no salimos, aquí dejamos el ombligo y aquí también los tenemos. Para una de las dirigentes que se encuentran en esta finca, la situación que se vive en este momento obedece a una deuda de años del gobierno. Estas acciones se hacen porque no queda más. Creo que el Estado ha tenido una deuda histórica con los pueblos indígenas y más con Chinaquichá. Chinaquichá fue violentado desde el 82 que fuimos derrogados como territorio sin ningún proceso, cuando ya se conocía de que un territorio indígena era en elianeable, todo lo que es, que no se podía derrogar ni nada. Y tenemos, desde el 2001, tenemos casi 20 años de estar reconstituidos nuevamente como territorio indígena y el gobierno no ha podido resolver la problemática de tierra. Entonces estoy apoyando a estos muchachos que ya están maduros y tienen sus hogares, su familia y con toda esta situación que no hay a dónde trabajar. Aquí los deseos de superación como persona, como individuo, es mucho. Y aquí hay muchas limitaciones como que no podemos ni pagar ni siquiera. Un recibo de luz, mandadito a San Ciro por salud. Todos los tenemos limitados por no tener, porque los finqueros no han negado el jornalito, el trabajo, los contratos los quitaron a este muchacho. Johnny Marín, el administrador de esta finca donde hay más de 300 cabezas de ganado, estuvo en la zona este martes, conversando con la fuerza pública, quien tiene un puesto de control a unos 2 kilómetros del portón principal de la propiedad. Nosotros lo que creemos es que ha sido un atropello a la propiedad privada, porque en realidad la finca tiene sus debidos documentos en el registro de la propiedad y tiene plano y escritura y entonces creo que los señores están violentando nuestro derecho como ciudadanos de una propiedad privada y además lo han hecho de una forma bastante violenta y entendemos la parte de la seguridad pública, que ha sido obviamente para evitar cualquier acto de violencia. Lo que pasa es que creemos que se les ha favorecido el terreno a ellos, porque ellos se metieron con armas, con cuchillos, con garrotes y se posicionaron la propiedad y hoy nos han esbaratado bienes importantes de nuestro patrimonio, casas, corrales. Los indígenas piden la salida del ganado de esta finca conocida como Konohú, situación que los encargados tienen claro, se conoció que la extracción de las arreces comenzaría este miércoles. Eso es lo que estamos, ya eso lo venimos desde el momento que entramos, ya venimos, que sí, entonces en eso estamos ya, la fuerza pública lo sabe y todo, que sí, ya nosotros le hicimos que ya sacaran el ganado, que ya lo fueran sacando, y como quiero que sepan, nosotros no tenemos nada contra los animales, con nada ni con los materiales, pueden llevarse hasta la cerca si ellos quieren, pueden llevarse hasta el portón, pueden llevarse hasta las piedras que se han tirado a la calle, si es el pasto, si quieren. Nosotros lo único que queremos es que nos dejen la tierra allá, eso es lo único que nosotros queremos. Sí, eso se tiene estimado, o sea, pero nos han puesto condiciones bastante adversas, o sea, que solamente, bueno, estamos negociando con la policía y con ellos, porque ni tan siquiera podemos hablar con ellos, y nos están poniendo condiciones bastante negativas, que tenemos que sacarlo hoy y con una persona solamente, eso es imposible, y estamos tratando de llegar a algún acuerdo. Lo que es claro es que este grupo de indígenas cabecas se mantendrán firmes. Ningún momento, desde que en ese proceso se hizo, pensamos en la recuperación de tierra, no hay marcha atrás, o sea, ahorita es, venga a ser referente a lo que venga, que sabemos que no va a ser fácil, que tenemos experiencias en otros territorios, que aquí se juega un montón de cosas porque ya estamos viendo esa discriminación racial, ya lo estamos viendo, ya lo estamos sintiendo, es más, ni siquiera con personas afectadas, que ahorita estamos tomando la finca en otras personas de la comunidad, con comentarios racistas, con hechos de racismo, entonces, sabíamos que a eso nos íbamos a enfrentar. Este grupo, donde hay hombres, mujeres y niños, enviaron el mensaje de su posición en lengua cabecar, dejando claro que lucharán por estas tierras que dicen que les pertenece. Sabacu es derecho, que nosotros estamos aquí ejerciendo nuestros derechos porque las tierras nos pertenecen a nosotros. Como el Estado va acá, es gente, sí, coñejizca, títulos más, entonces lleva a cojan y arreglamos y llevarla. Entonces, digamos, esa va acá, es gente ahí pelea maratazate, que abrigan, recuperan aquí los 2100, recuperan aquí. Este, digamos, ha sido el problema del Estado en los territorios indígenas, que tal vez, no solamente en Chinakichá, sino en todo el sur, no han trabajado, la verdad, no han hecho nada para recuperar las tierras. Entonces, nosotros, la única manera que nosotros podamos recuperar es así como estamos recuperando, con todo el derecho, porque ese es, nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho, aunque hay mucha gente que nos discriminan, pero eso no nos interesa, pueden hablar ellos. En el caso de los propietarios de la finca, dicen que llevarán el caso a las instancias correspondientes para hacer respetar sus derechos de una forma pacífica. Estamos en ese proceso, es nada más que ha sido un poco frío, pero estamos en ese proceso y por ese lado nos vamos a ir. Obviamente nosotros no vamos a actuar con violencia, no es nuestro actuar. Creemos que estamos totalmente derecho, habrá que ver la responsabilidad del Estado en esto, porque tenemos plano, tenemos escritura, pagamos impuestos municipales, inclusive se compró y se inscribió en el registro, como tiene que ser. Entonces, por supuesto que no tenemos que actuar con violencia, tenemos que actuar a derecho. En esta zona se encuentra la Fuerza Pública vigilando en todo momento, para que todo marche sin problemas y que no se presenten hechos de violencia. Este grupo dice que se mantendrá firme en su intención de quedarse en esta finca, en territorio indígena como ellos han denominado. Esta fue una información de Milton Celedón en Cámaras, Johan García Gómez para SN Sur Noticias de Canal 14.